El contenido del curso me gusta mucho porque estamos aprendiendo muchísimo, hemos conocido a muchas personas y me parece muy interesante por todo lo que estamos aprendiendo y ya no solo profesional sino como personalmente también. Estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy conociéndome a mí misma y qué es lo que quiero yo hacer en mi vida laboral. Pues yo he elegido hacer el curso del viaje de tu vida porque lo veo una oportunidad única para obtener experiencias de cara a un empleo. Me gusta el campo virtual porque me da la opción de aprender cosas. Para mí el cuaderno del emprendedor me ha parecido un poco complicado porque yo a día de hoy no tengo pensado en emprender ya, pero sí es verdad que una vez que he empezado a planteármelo y a resolver las preguntas y tal, como que me ha dado mucha más idea y mucha más información y ganas de emprender más. Mi idea de negocio es montar una pequeña empresa junto a mis compañeros de animación sociocultural. Mi idea de negocio es un negocio de suplementación deportiva. Mis expectativas de las prácticas serían alcanzar nuevos conocimientos, nuevas experiencias, a aumentar mi currículum y, por supuesto, poder quedarme en la empresa trabajando si fuera posible. Mis expectativas para las prácticas son formarme y si hago bien las prácticas es quedarme trabajando en las prácticas. Me gustaría hacer las prácticas en alguna tienda de moda de deporte. Una palabra que defina cómo me estoy sintiendo en el viaje de tu vida es ilusionada. Lo que destacaría de mis compañeros es que hemos creado un grupo entre todos donde cada día nos ayudamos a mejorar y donde tenemos las ideas más claras para emprender. Bueno, con mis compañeros me los paso muy bien, compagino muy bien con ellos y cada día vamos aprendiendo algo nuevo. Con mis compañeros, la verdad, estoy perfectamente. He conseguido tener confianza en Día, cosa que no creía que iba a tener, la verdad. La verdad, estoy perfectamente. La verdad, estoy perfectamente. Gracias.